Música Te lo dije, Bernal. Te dije que eras famoso. Profesor Kirrell. Harry, el profesor Kirrell te dará clases en Hogwarts. ¡Potter! No te imaginas lo contento que estoy de conocerte. ¿Qué clase de magia enseña usted, profesor Kirrell? ¡Defensa contra las artes oscuras! No es algo que tú necesites, ¿verdad, Potter? Estás reuniendo el equipo, supongo. Yo tengo que buscar otro libro de vampiros. Tenemos que irnos. Hay mucho que comprar. Vamos, Harry. Tres arriba. Dos horizontales. Correcto. Un paso atrás, Harry. Bienvenido al Callejón Diagón. Solo falta la varita. Ah, sí. Y todavía no te he buscado tu regalo de cumpleaños. ¿Hola? Buenas tardes. Ah, sí. Sí, sí. Pensaba que iba a verte pronto, Harry Potter. Tienes los ojos de tu madre. Parece que fue ayer el día que vino aquí a comprar su primera varita. 26 centímetros de largo, elástica, de sauce, una preciosa varita para encantamientos. Tu padre, por otra parte, prefirió una varita de caoa. Bueno, he dicho que tu padre la prefirió, pero en realidad es la varita la que elige al mago. Bueno, Potter, empecemos, ¿no? Sígueme, por favor. Echa un vistazo, Harry. Cuando encuentres una varita que te guste, cógela y a ver si le gustas tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A cebo y pluma de Fénix, 28 centímetros, bonita y flexible. A cebo y pluma de Fénix, 28 centímetros, bonita y flexible. Curioso. ¿Qué curioso? Perdón, pero ¿qué es tan curioso? Recuerdo cada varita que he vendido, Harry. Todas y cada una de ellas. Y resulta que la cola de Fénix, de donde salió la pluma que está en tu varita, dio otra pluma, solo una más. Y es muy curioso que estuvieras destinada a esa varita cuando fue su hermana la que... Te hizo esa cicatriz. ¡Ajá! Realmente curioso como suceden estas cosas. La varita escoge al mar. Recuérdalo. Creo que debemos esperar grandes cosas de ti, Harry Potter. Después de todo, el que no debe ser nombrado, hizo grandes cosas. Terribles, sí, pero grandiosas. Por favor, coge el libro de hechizos de allí. Te será de lo más útil de aquí en adelante. Por aquí, Potter. Por aquí, Potter. ¡Café! ¡Inodo! ¡Mermelada! 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 Nope ¡Tenidos en Topac Fire! De nuevo. Es por aquí,ys Potter. Tostadas, curry, tripas, café, moco, col, hígado, coco. Tostadas, moco, hígado, chocolate. Tostadas, moco, col. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hazlo en el orden correcto para abrir la punta. A veces la respuesta a la pregunta no está tan al alcance. A veces la respuesta es el no. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el saber que contiene el libro, podrás lanzar hechizos más potentes. Mira, un consejo que puede venirte bien. Concentra el poder en tu varita, pero ten cuidado. No lo sobrecargues o te verás metido en un buen lío. Esta vez, quiero que le des más potencia al hechizo Flippendo antes de lanzarlo. Así, Flippendo. ¡Uf! ¡Flippendo! ¡Flippendo! ¡Muy bien, Harry! ¡Flippendo! 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 Sígueme, por favor Oye, Harry Feliz cumpleaños, Harry ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama? Se llama Hetwich Y es para ti Gracias, Harry Será mejor que nos vayamos El Expreso de Hogwarts sale muy pronto Y no querrás perderlo Flipendo El tren fue aminorando la marcha Hasta que finalmente se detuvo Todos siguieron a Hagrid Hasta la orilla de un gran lago negro La pequeña flota de botes se movió al mismo tiempo Deslizándose por un lago tan liso como el cristal Todos estaban en silencio Hasta que... ¡Oh! ¡Alucinante! Uno tras otro Los de primero fueron seleccionados para entrar en la casa correspondiente Y Harry Potter ¡Slytherin no! ¡Slytherin no! ¡En Slytherin no! ¿Eh? Seguro podría ser muy grande ¿Sabes? Está todo en tu cabeza ¿No? Bueno, si estás seguro Mejor que seas... ¡Griffindor! ¡Ey, Harry! Hola Por aquí Soy Ron Weasley Yo también soy un Gryffindor No me extraña, la verdad Todos mis hermanos están en Gryffindor ¿Por qué crees que habrá prohibido el profesor Dumbledore en el tercer piso? No lo sé Vamos, tenemos que seguir a ese prefecto Es raro Porque normalmente nos explica por qué no podemos ir a algún sitio Por lo menos podría habernoslo dicho a nosotros, los prefectos Ese prefecto es Percy Otro de mis hermanos ¿Cuántos hermanos tienes? Demasiados Por cierto, yo me llamo Hermione Granger ¿Y tú eres...? Ron Ron Weasley Encantada Tienes algo en la nariz ¿Eh? Tú debes ser Harry Potter Lo sé todo sobre ti Cuidado Que viene Filch Mejor nos vamos Gryffindor, seguidme, por favor Vamos Venga Harry Vamos con Percy hasta la sala común de Gryffindor Venga, seguidme, por favor Rápido, vamos Este es el camino más directo a los dormitorios Ah, tened cuidado con las escaleras Le suele dar por cambiar Seguidme todos Venga, seguidme, por favor Rápido, vamos Pips, un poltergeist Un poltergeist O se lo contaré al varón O se lo contaré al varón En serio Cuidado con Pips El varón sanguinario es el único que puede controlarlo Ni siquiera nos hace caso a los prefectos Venga, seguidme, por favor Rápido, vamos Por aquí, Harry Seguidme todos ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Venid todos! ¿Contraseña? ¿Contraseña? ¡Flipendo! ¡Flipendo! Caput Dracones Oye, Harry Freddy y George han montado una tienda Puedes cambiar todo tipo de cosas por hechizos y chismes alucinantes ¡Guau! Tengo que ir a verlos ¿Dónde están? Ve por esa puerta y cruza la sala de lectura Hay un retrato al otro lado ¿Cuál es la contraseña? ¡Morro de cerdo! ¡Ah! Y cuidado con Percy Odia que lo molesten cuando esté estudiando No te lo cruces Si tienes cuidado podrás pasar desapercibido ¡Los de cerdo! ¡Vamos! 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 Oye, locomotor mortis, ven aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ooh! ¡BENCA, FILEPENDO! ¡No! ¡Locomotor Mortis! ¡Oye! ¡Locomotor Mortis! ¡Locomotor Mortis! ¡Locomotor Mortis!